Si quieres cantar una cancioncita No se acuerda Pero dígale algo a los hijos suyos Dígale algo Que ellos lo van a oír por aquí Que le diga algo a los hijos suyos Cómo usted se siente Cómo usted se siente Si se siente bien Si se siente mal Yo quisiera saber Por qué no está muy bien Quiero saber Por qué no está muy bien ¿Cuáles serían los retos? Bueno Casi más que el tiempo El tiempo empezaba Por el tiempo Por la edad Por la edad ¿Usted quiere decir? Pero hay muchos más jóvenes que usted Que están peor ¿Sabía eso? Hay muchos jovencitos Que no están bien Como usted así De lindo Precioso Y no se acuerdan De ninguna cancion Yo voy a ganar O yo me Ese día a día Yo veo como un presidente Para poner el paso Ajá El paso La que le llegue Vamos a ver Si le llega alguna Esto yo no se lo deseo Esto yo no se lo deseo Esto yo no me voy a servir Miguitas Oeo Por lo menos También venimos Que está quemado la plataforma Y ya Y ya Y también Que el cambio de Mucho elemento Pero es muy complicado Es muy complicado Pero los muchachos se meten No me llames por mi nombre Que mi nombre se acabó Llamas por la procubana Y en el instante Hay problemas No se lo creen Que no se lo creen Y no creen Puedo llorar Por eso Que no saca del pen Y no llega de casa Así Que araccia No se lo creen No se lo creen No se lo creen